Bailazo de Feria, Capilla de Jesús Yolotepec, Bailazo de Feria Buenas tardes, hoy en este día nos encontramos aquí en este lugar de la Capilla de Jesús de la Comunidad de Yolotepec, el municipio de Santiago de Agaña, en la cual veneramos en honor a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Venimos en representación del Comité de Feria, mi nombre es Norma Villahernández, hacemos la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes, asistir a nuestros eventos que están programados, iniciando desde el día 16 de febrero, con la Santa Misa a las 12 del día, concluyendo el día lunes 18, de la misma forma con la Santa Misa a las 12, y todos y cada uno de los eventos que son programados, viernes, que es la gastronomía, el cómputo de reina, la participación de nuestros adultos, en día sábado, que es bautizos, y la participación de alabanzas a nuestro Señor Jesús de Nazaret, el baile que está programado también con los grupos musicales, y domingo, de la misma forma, la Misa 12 y media, la participación de Trini Subanda Mifí, y la participación de eventos de Pallacitos, y también con la participación de bailes, los juegos pirotécnicos, sean todos bienvenidos a este lugar, que disfruten la fiesta en honor a nuestros pesos de Nazaret. ¡Bienvenidos a la Feria Jesús de Nazaret 2019! ¡Los esperamos! ¡Carnaval de la Capilla de Jesús de Nazaret! ¡Evento casi casi gratis! ¡No vayas a faltar!